Lo que el CEO Pesada está ahorita argumentando, él nos recusa a 24 o 25 diputados, no tengo el nombre de todos los diputados de los no recusados, nos recusa y la recusación es una figura jurídica que se utiliza y lo establece el Código de Procedimientos Civiles, se utiliza para jueces, magistrados y secretarios, no así para diputados, él lo que pide es que nos abstengamos de conocer, analizar y votar en determinado momento el dictamen que prepare la Presidencia del Congreso. En ese sentido fue el documento que nos hizo llegar, pero nos lo hace llegar en la individual. El Congreso es un órgano colegiado que las decisiones que toma el Congreso que vienen a afectar a la vida en comunidad y a la sociedad precisamente de manera colegiada como se toman estas decisiones en el Pleno del Congreso, no en lo personal. Entonces por ese motivo lo que se hizo, o al menos un servidor, fue que a través de un oficio enteré y mandé el documento que me hicieron llegar a mí, al Presidente del Congreso, para que lo anexe al expediente que se está substanciando en la Presidencia en el caso del licenciado Quezano.